Bueno familia, hoy nos venimos con otro videito de un reto, vea El reto se llama la caja misteriosa ¿Y qué hay acá amor? En esta caja, en cada globito hay unas preguntas Hay preguntas difíciles y preguntas fáciles Estas preguntas las escribió mi hermano junto con Vanessa El perdedor, vea, el perdedor Vanessa se va a hacer atrás y le va a estallar un globo de esto En cada globo hay cada cosa diferente La verdad no sabemos quién, entonces vamos a esperar todo a Vanessa Y empezamos Bien, bien, bien Bueno, a ver A ver, de chico ¿Qué es la Vanessa? Le duro Cuarto es doce por seis Ya, pero rápido ¿Cuántos? Uno Dos No sé, no sé Tres No, dos Jajaja Me quito pa' ir Jajaja ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Jajaja Jajaja Un huevo Jajaja Uy, que asco Vaya, vaya, vaya ¿Cómo se llaman los teletubes? ¿Cómo se llaman? Los teletubes uno tiene otro ¿Uno? ¿Uno? Hay uno, hay una pizca Uno se llama Tinky Winky Y ahora va ¡No se llaman! ¡No se llaman! Siguiente, siguiente pregunta ¿Qué pesa más? ¿Un chilo de algodón o un kilo de hierro? Ah, es tan fácil ¿Qué pesa más? Un kilo de hierro ¡Esto es problema! Amor, un kilo de hierro, un kilo ¿Pesan iguales? ¡Sí! ¿Esta qué es? No, esta es el Egema Y esta que así es fruta Sí ¿Cuántos huevos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos huevos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Sí, uno Treinta y seis ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Doscientos seis! Siguiente pregunta ¡No! ¿Ya está asustado? Daniela, cantar una canción de Dios mío, cualquiera Uno ¡Ay, es veintiséis! ¡Es veintitrés! ¡Es veinte, Mario! ¡Está loco bien! ¡Va bien, va bien! ¡Cante, cante! Nació un niñito en el año 57 ¡Listo! ¡No, Martín! ¡Esta es pregunta! ¡Ay, dio mal! ¿Cuántos días y en el año? ¡Va bien, va bien, va bien, va! No entendí la respuesta ¿Cuántos días y en el año? Uno dos ¡Se Robert, tú una vez! ¡Está agarrando señal, carnet! 365 días ¿Cuál es la capital de USA? Estados Unidos ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Nueva York No Siga Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Guachito! ¿Preparado? Sí ¿Quieres la economía? ¿La economía? Sí Es cuando uno ahorra Cuando uno ahorra que es económicamente ¡En serio! ¡Eso es el huevo! ¡No! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eso es el huevo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Le economías cuando uno... ¿Eso es el caso? Este no es la economía ¿Por qué? Digo yo Sí, sí, sí No, no le están en 31 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Bueno, al menos el... El al menos el huevo aporta... Al menos el huevo aporta... Al menos el huevo aporta... Sí, el huevo... ¡Cuánto es una doce, Diana! ¿Y'lla? ¡Los huevos! 1, 2, 3, 4, 12 ¡Está muy fácil! 12 de más, pero... ¡Seguidores! ¿Está más fácil? ¡Ah! Sin poder! ¿La última? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Esta es la más adivina! ¿Cuántas patas tiene una cama? ¡Sí! ¡Cuántas patas! ¡Cuántas patas! ¡Cuántas patas! ¡Cuántas patas! ¡Que se morra! ¡Mi gente! ¡Nos vemos en el próximo video!